Gente, miren dónde estamos una vez más. ¡Tenemos usada la pupusa! Eso, esta vez somos Dizzy y yo, pero vamos a tener dos invitadas argentinas para que vengan a conocer el Museo de la Pupusa también, que ya probaron las pupusas y les encantaron, así que vamos a pasar una tarde buenísima. Estamos esperando a las argentinas para hacer el tour de la pupusa. Sí, después al gusanito. Al gusanito. Ahí veo, ahí veo a la gente, ahí veo a la gente. ¡Ahí está! ¡Oh, cuánto cariño! Bueno, llegó la Argentina, las argentinas. ¡Holís! Y el argentinito. Así que vamos a hacer el tour de la pupusa y vamos a aprender más cosas sobre la pupusa. Sobre todo vos vas a aprender. Yo que no sé, me salieron pésimas la primera vez que la hice, así que vamos a ir. No es una aventurera, intentó hacer pupusas a la semana de estar acá, más o menos. Yo tardé años en hacer. Pusas, pensé que no me gustaría. ¿Sí? ¿Pero te gustaron? Sí. Son riquísimas las pupusas. Y de historia vamos a hablar sobre la comunicación. Ustedes saben que comunicar no es importante para realizar todo, pues también para hacer pupusas necesitamos comunicar. Entonces, hablando un poco sobre nuestras lenguas, ¿ustedes saben cuál era la lengua que hablaban nuestros antepasados acá en Náhuatl? Nahuatl. En Nahuatl, correcto. Hay un error bastante común que cometen las nuevas generaciones, y es el que dice Nahuatl, L al final. Esa no fue nuestra lengua, nuestra lengua fue la que termina con T. Porque el Nahuatl es una variación del Nahuatl, que es el que hablaban los aztecas. De hecho, está todo bastante curioso, es de que cuando ellos vinieron a nuestra región, ellos llegaron y los conocieron. Y cuando ellos los vieron y los escucharon hablar, dijeron, hablan como que si son niños. Porque nuestra lengua no estaba tan desarrollada como el Nahuatl de ellos. Entonces, nuestra comunicación era bien fácil. ¿Ustedes conocen a gallinas indias, verdad? Las propuestas gallinas indias y los pollos. Pues déjenme decirles que en aquel entonces era la misma gallina, simplemente que le pusieron término, gallinas indias, a todos aquellos gallinas que le pertenecían o que eran criadas por los indígenas. Se podría decir que gallina india es un término un poco despectivo para decir que eran gallinas que eran criadas por los indígenas. Gracias. 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 ¿Ven cómo van cambiando los gustos y cómo van cambiando las preferencias? ¿Chicharrón con queso? ¿Levanten la mano? ¿Nadie? ¿Chicharrón con queso? Aquí sí. ¿Por allá? ¿Chicharrón con queso? ¿Han comido popús y chicharrón con queso? ¿Solo chicharrón? Por ahí. ¿Solo de frijol? Acabo de hacer la lotería de tiquisaya. Es rara, pero son bien ricas. A mí me gustan más las de frijol. Solo. ¿Frijol con loroco? Frijol con loroco se los recomiendo. Sabe muy diferente con loroco picado. Bien. Recuerde la calidad que tiene ese producto y recuerde todo lo que ahí sale. Ahí ya está la loteada. Y se están soplando. Aquí viene algo importante, que voy a terminar con esto. Bueno. Termino casi con esto. En el momento de elaborar la pupusa, ocurren dos momentos importantes. El palmeado y la cocción. En la cocción va a ocurrir algo interesante. Las mejores pupusas son las que se soplan, las que se inflan. Y eso que se infla, quiere decir... ¿De dónde son las mejores pupusas de El Salvador? Híjole. En esa me compromete. Mira. El Salvador, para no comprometer a nadie... ¿De dónde, preguntó? El Salvador tiene capitales de la pupusa en el mismo país. Una de las capitales de las pupusas es en Olocuilta. Pupusa de arroz. Todo lo que es pupusa de arroz, lo primero que se viene a la mente es Olocuilta. Pero no quiere decir que solo ahí hay. Segunda capital de las pupusas, Parque Balboa. Todo el tema de los plantas. Se hizo famosa, ¿por qué? Porque ahí se concentra un gran número de opuserías. Y la última capital de la pupusa, que para mí es la más inexplorada, es en el oriente del país. Exactamente en San Miguel y La Unión. Donde las pupusas se hacen de una forma completamente diferente. Sí, y una última también quizás, serían ya cuatro, es en Occidente. En el Occidente las pupusas tienen una forma y un tamaño distinto. Algunos dicen que las de Occidente son más llenadoras, pero realmente no, es que son hechas de otra forma. Así que las mejores pupusas que puedes disfrutar ahorita están aquí. Nadie, ahorita. ¿Cómo está eso? Es un enorme placer estar en este lugar. Darle gracias primero al creador y a las personas que han hecho posible que estemos en este lugar con el bonito juego de la Lotería de Cantones de Atiquisaya. La Lotería va a ser totalmente gratis. Gracias a Loto de El Salvador. Usted sabe que si juega Loto, usted gana. Así es que esta tarde, para mí es un tremendo placer estar en este festival de la pupusa. Porque esto, la pupusa, es algo tradicional en nuestro El Salvador. Así como es la Lotería. Desde el huerto de una palma, me lo dijo una divina. Jugar la Lotería es la cosa más divina. La palma, palma en Chalatelango. Para la siguiente pelotita. Ya no digas que con este ritmo vaya a ser una muy certera. Me culpen las palabras, el efecto, la verguera. Como yo lo hago, no lo hace cual fuera. Y en mi entangroyo que para en el monumento es la pasarela. Ya, pero para el monumento es otro rollo. Y en la pasarela, en las manos, pobre. Pero tranquilo, hermano, que aquí va a control. Si no la me digo a fe, yo me acomodo. Son así. Vale, vamos a probar quesito, a ver. Vamos a probar quesito. ¿Qué es eso? A ver. Esperá, que la señorita te va a decir. Hay que esperar un ratito. Hay que esperar un ratito. Hay que esperar un ratito. Bueno gente, ya son las 6 y media de la tarde Estuvimos como 6 horas acá Ya nos estamos yendo ¿Cómo la pasaste Tissi? ¡Bien! ¿Qué se le dice a la gente? Suscríbanse Le den like Le den like Compartan, comentan Y no leen Que no omitan los videos La policía La hemos pasado súper bien o no? ¡Sí! ¿Vamos a esperar la del próximo año para volver? Sí Le voy a esperar un año Pero bueno, súper recomendado gente ¡Un año! ¿Lo recomendamos? ¿Lo recomendamos o no? ¡Sí! Para el próximo año quiero quedarnos muy tarde Más tarde se quiere quedar gente fantasma Así que bueno Nos despedimos hasta acá Nos vemos en el próximo video ¡Bye! ¡Gracias! ¿Qué te hacía así? Gracias.